La Iglesia en México Desde Zapopan, Jalisco, en los estudios de El Sembrador Radio y Televisión, se está llevando a cabo la vigésimo octava jornada de estudio y convivencia del presbiterio de Guadalajara, bajo el lema Somos Sal de la Tierra. Y pues bueno, a petición de la Arquidiócesis de Guadalajara, decenas de sacerdotes en distintas comunidades parroquiales se han unido a esta transmisión y formación que año con año se realiza en la Arquidiócesis de Guadalajara, pero de una forma atípica debido a la pandemia que aún azota a nuestro país, se ha realizado en el continente digital, a través de una transmisión que ha contado con la participación del Cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, de los obispos auxiliares y distintos expertos y sacerdotes que también han formado parte de esta señal que se ha emitido a través de los estudios de El Sembrador Radio y Televisión. Este primer día inició con la llegada de la Virgen de Zapopan a las instalaciones de la sede nacional de El Sembrador. La reina del lago de Chapala llegó acompañada por el rector de la Basílica de Zapopan, Fray Francisco Javier Duarte y por el padre Guillermo Chávez. Después, Monseñor Engelberto Polino Sánchez, obispo auxiliar de Guadalajara, dirigió la oración inicial. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Durante la apertura, el señor Cardenal Francisco Robles Ortega dio un saludo a todos los miembros del presbiterio que se unieron de forma virtual desde sus parroquias. Iniciamos con el favor de Dios nuestra jornada de estudio y convivencia del presbiterio de Guadalajara a realizarse los días 22, 23 y 24 de este mes de septiembre del 2020. Quiero por estas circunstancias especiales y por este medio dar un saludo cordial, afectuoso a todos y a cada uno de los miembros de nuestro querido presbiterio. También les recordó que no se deben olvidar de su más profunda identidad. Nosotros somos una comunidad de discípulos creyentes, conscientes de hacer presencia de los valores del reino que estableció nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Nosotros somos los operadores, por así decir, de la presencia del reino de Dios en medio del mundo. Si nuestro mundo carece de justicia, que es un valor del reino, nosotros tenemos que hacer valer y hacer presente este valor, la justicia. Y así la verdad, y así la fraternidad, y así la solidaridad, y así la paz, y así la reconciliación, y así la santidad. Todos esos valores del reino, nosotros los tenemos que hacer presentes en cada momento, en cada circunstancia que nos toca vivir. Esta vigésimo octava jornada de estudio y convivencia del presbiterio de Guadalajara fue organizada por la Comisión Diosesana para la formación del clero, en coordinación con la Comisión Central hacia la Nueva Constitución de Jalisco, proponiendo temas de relevancia en el contexto social que estamos viviendo. Se pensaron los temas en base a la realidad actual, en base a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. La temática de este año nos ayudará a considerar, por un lado, el aspecto de la fuerza de los laicos ante toda la situación social. Y bueno, pues los temas como ya se vieron el día de hoy, en esta primera jornada, pues nos ayudan a atender todo lo que se nos abre como horizonte. Y cada quien desde nuestra condición, como agentes de pastoral, seamos laicos o seamos sacerdotes, obispos, pues tenemos que aportar. Entre los panelistas con participación de laicos en función de servidores públicos, estuvieron El secretario general de Coparmex, el ingeniero José Medina Mora, quien profundizó sobre la democracia y sus retos en vísperas de un año electoral, libertad de expresión y libertad religiosa. A su vez, el secretario de gobierno del Estado de Jalisco, el licenciado Juan Enrique Ibarra Pedrosa, habló sobre el Congreso Constituyente y la refundación de Jalisco. Por su parte, el politólogo Marco Pablo Moloesnik, habló sobre seguridad pública y pandemia, efectos a corto plazo en México. También, el licenciado Fernando Guzmán Pérez compartió sobre el derecho a la vida. Se pensó concretamente en ellos, que tienen toda la experiencia para ayudarnos y pues hablarnos desde su experiencia, Todo lo que nosotros podemos abarcar. Este año ha sido un gran reto el continuar la formación a distancia. Todo nuestro presbiterio, la modalidad fue así. En los decanatos tenemos un encargado, un sacerdote que está encargado para que esta transmisión se pueda proyectar y puedan participar. Entonces, todos los decanatos que tenemos en la diócesis están participando. Alrededor de unos 800 sacerdotes que se han estado conectando, pues cada quien en su respectivo decanato. Y pues esta participación, que ellos están ahí presentes en su decanato y se les ofrece pues estas transmisiones. Después de los temas que se abordaron, los sacerdotes tuvieron oportunidad de realizar preguntas a los expositores y trabajar en equipo desde sus puntos de reunión a través de los moderadores por decanato. Yo agradezco a todos los padres de los diferentes decanatos que se han estado comunicando, quisieron llegar sus inquietudes, sus preguntas y creo que todos hemos encontrado respuestas. Vamos a seguir con este entusiasmo durante estos dos días que nos faltan porque es una oportunidad muy valiosa de sentirnos un presbiterio unido, un presbiterio con una gran responsabilidad y con grandes posibilidades. El objetivo de esta jornada es concientizar al presbiterio acerca de la apremiante necesidad de impulsar, en el marco del proceso diocesano de pastoral y de las coyunturas históricas que estamos viviendo, la participación democrática de los fieles laicos. Por ello, el arzobispo de Guadalajara resaltó el papel fundamental de los laicos en la iglesia y en la sociedad. Son los laicos los que están inmersos en las distintas realidades que hacen crisis en este momento. Son los laicos que dentro de esas estructuras, de esas realidades, desde su seguimiento y desde su convicción de fe, están llamados a transformar esa realidad. Por eso debemos prestarles a los laicos toda nuestra atención, reconocerles todos sus derechos y propiciar que ellos hagan su misión, su tarea en las estructuras y en las actividades del mundo. Ante este mensaje, los laicos tenemos la oportunidad de seguir fortaleciendo a nuestra iglesia. Yo les llamaría a nuestros laicos a que en sus comunidades parroquiales, con lo que nuestros párrocos, vicarios, vayan a estar ahí interactuando con ustedes, pues sumarse de esta manera desde sus comunidades. Creo que si desde ahí podemos aportar algo que se siga haciendo el reino de Dios presente, pues se puede ayudar bastante a que este trabajo de ustedes, incluso lugares que solamente puedan llegar, pues nos ayuda también a la construcción del reino. Al finalizar este primer día, los tres obispos auxiliares de Guadalajara, dieron la bendición con la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informo para ustedes, desde Zapopan, Jalisco, México, Carla Barajas. La Iglesia en México